El álgebra relacional El álgebra relacional es un lenguaje de consulta procedural. El álgebra relacional consta de un conjunto de operaciones que toman como entrada una o dos relaciones y producen como resultado una nueva relación. Por lo tanto, es posible anidar y combinar operadores. Hay ocho operadores en el álgebra relacional que construyen relaciones y manipulan datos. Estos son selección, proyección, producto, unión, intersección, diferencia, join y división. Las operaciones de proyección, producto, unión, diferencia y selección son llamadas primitivas, puesto que las otras tres se pueden definir en términos de estructura. Gracias por ver el video. Unión En el álgebra relacional, la unión de dos relaciones compatibles, A y B, es A unión B. Producen, producen el conjunto de todas las tuplas que pertenecen, ya sea a A o a B, o a ambas. Al igual que en teoría de conjuntos, su símbolo es U, representa aquí la unión de dos relaciones. El álgebra relacional, la unión de dos relaciones compatibles, A y B. A intersección B, A intersección B, produce el conjunto de todas las tuplas pertenecientes a A y a B. Al igual que en teoría de conjuntos, el símbolo es una U invertida. Representa aquí la intersección entre dos relaciones. Diferencia En el álgebra relacional, la diferencia entre dos relaciones compatibles, A y B, A menos B, produce el conjunto de todas las tuplas T que pertenecen a A y no pertenecen a B. Selección Selección El operador de selección opta por tuplas que satisfagan cierto predicado. Se utiliza la letra griega sigma, minúscula, para señalar la selección. El predicado aparece como subíndice de sigma. La relación que constituye el argumento se da entre el paréntesis después de la sigma. Proyección La operación de proyección permite quitar ciertos atributos de la relación. Esta operación es un área, copiando su relación base dada como argumento y quitando ciertas columnas. La proyección se señala con la letra griega pi mayúscula. Como subíndice de pi, se coloca una lista de todos los atributos que se desea que aparezca en el resultado. La relación argumento se escribe después de pi entre paréntesis. Producto En el álgebra relacional, el producto de dos relaciones A y B es A veces B o A por B. Produce el conjunto de todas las tuplas T, tales que T es el encadenamiento de una tupla A perteneciente a A y de una B que pertenece a B. Se utiliza el símbolo X para representar el producto. Producto Join En el álgebra relacional, el join entre el atributo X de la relación A con el atributo Y de la relación B, produce el conjunto de todas las tuplas T, tales que T es el encadenamiento de una tupla A perteneciente a A y una tupla B perteneciente a B, que cumplen con el predicado A.X con B.Y es verdadero, siendo con un operador relacional y los atributos A.X y B.Y pertenecientes al mismo dominio. Si el operador relacional com es igual, entonces el conjunto resultante es un equi-join. Si se quita uno de estos usando una proyección, entonces el resultado es un join natural. Gracias.